Las tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas es un concepto que quizás ha escuchado la gente en la prensa, en los medios, o mismo en eventos como este. Y básicamente el concepto engloba a todas las tecnologías que son consideradas tecnologías que van a cambiar nuestra vida cotidiana en los próximos años. Tecnologías como el Bitcoin, como la robotía, la realidad virtual. Tecnologías que básicamente están empezando a transformar nuestros hábitos socioculturales, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos. Así que todo ese grupo de tecnologías básicamente tiene impactos directos en nuestra vida cotidiana, en la forma en la cual nos relacionamos, en la forma en la cual emprendemos, en la forma en la cual hacemos modelos de negocios o ganamos dinero. Así que un poco el objetivo de mi charla de mañana es contextualizar a este grupo de tecnologías, es decir, darle un marco y también, pero ¿para qué? Si no, para un poco entender también y empezar a proyectar cuáles van a ser las tecnologías que van a cambiar nuestra vida cotidiana en los próximos años, de acá a corto plazo. Entonces mi charla está apuntada de acá a los próximos 10 años. Y también entender que todas estas tecnologías no son ciencia ficción, no es que es ciencia ficción y es cosas que son imposibles de poder acceder, sino que en Argentina, en todas las ciudades, inclusive acá en Posadas, hay muchos emprendedores que trabajan en materia de tecnologías emergentes, con proyectos súper interesantes y que portamos talento. En el amplio abanico de tecnologías que van a cambiar nuestra vida y que ya están cambiando nuestra vida, ¿cuál es esa tecnología que hoy tal vez está un poquito escondida, que no la conocemos tanto y que vos decís acá en 10 años vamos a estar dependientes de ella? Y a ver, yo les doy un ejercicio. A ver, uno de los ejercicios es, piensen, ¿hace cuánto tiempo usamos el teléfono celular? El teléfono celular en forma masiva se usa hace 20 años y hace 15 años y se calcula que de acá a los próximos 10 años el teléfono celular como tal va a empezar a desaparecer, no va a empezar a existir más. Y seguramente va a ser reemplazado por cascos de realidad virtual, lentes, anteojos, o algún sistema que nos permita que básicamente la tecnología sea mucho más orgánica y sea mucho más algo cotidiano del día a día y no un dispositivo que dependamos, que sea una extensión de nuestro cuerpo. Bueno, justamente mencionaste la palabra dependamos, porque hoy hay dos vertientes, ¿no es cierto?, teóricas que cuando se refiere a la influencia de la tecnología. Algunos dicen que la tecnología ha llegado para hacernos más independientes, para emanciparnos. Y otros dicen que no, que la tecnología nos está haciendo cada vez más dependientes justamente. Por ejemplo, es el caso de Facebook. Dependemos mucho de Facebook, dependemos mucho del celular. Quiero saber cuál es tu mirada al respecto. Es correcto, hay vertientes y hay diferentes opiniones al respecto. Lo que es real es que la tecnología no es el único motor de cambio social, pero sí es un gran y enorme responsable de muchos avances que tuvo el mundo. A ver, desde mi postura, Facebook beneficia a la humanidad. Aunque tiene un montón de cosas que son grises, Facebook beneficia a la humanidad. WhatsApp también, a ver, tenemos, son enormes tecnologías que nos permiten hoy en día mejorar la comunicación de una manera gigantesca. Lo que pasa es, como con cualquier cosa, el uso excesivo de la tecnología. Entonces, mi postura es que para los próximos años, las tareas más vinculadas a la creatividad, al cruce creativo de información, y al saber usar, es decir, aprovechar las tecnologías que son más inteligentes que nosotros, para potenciar nuestro poder como seres humanos. Entonces, me parece que esa es la clave para empezar a pensar el uso crítico de las tecnologías. Joan, has participado en otras ediciones de Campus Parties, las que se realizaron en Buenos Aires, porque esta es la primera que se hace fuera del país. Me gustaría saber, bueno, qué te está pareciendo, cómo estás viendo esta primera edición fuera de la General Paz. La verdad es que estoy súper contento de volver a Posadas. Por suerte, tuve muchas oportunidades de visitar acá la ciudad. Siempre me encanta el clima que se vive, me encanta realmente el talento que hay acá y las ganas que hay por hacer cosas que estén buenas. Así que, súper contento de participar en esta primera edición en Posadas. Y espero que el proyecto siga creciendo a lo largo del país y que siga repitiendo acá también esta ciudad.